como están mis amigos de youtube ahora les traigo otro nuevo vídeo en este caso es eso amigos es un como un stand para la tableta miren aquí tenemos la imagen para ponerla en alto ahí lo pueden mirar es una imagen como un se han mirado para los teléfonos que se ponen en la mesa esto es para una tableta me llamó mucho la atención pues no tiene nada de sólo esta imagen ahí dice miren iphone ipad stand es un es como para que sostenga tu tableta y por ahí además tiene un poco de información creo que es la compañía que lo hace el icel vamos a abrirla ahora le abrimos de aquí aquí está con el manual vamos a irnos a manuales hasta cuando lo rompemos o no hayamos que hacer entonces si agarramos el manual lo andamos sacando de la basura al manual tienen esto miren aquí es donde se pone tu tableta y se estira según es aquí cabe una tableta de 12.9 creo pulgadas o 5 creo no recuerdo bien es la que tengo yo y este es el el palito de donde se traba eso miren miren ah está duro esto se sale miren y se le da vuelta para que se atore se afloje ok esta la vamos a armar vamos a ver que más trae no trae nada más y esta es la base el contrapeso ya se que no se caiga la tableta está pesadito eh está pesadito pues vamos vamos a armarlo a ver que tal se mira pues vamos a armarlo a ver que tal se mira pues lo que hicimos leer el manual yo pienso que esto lo más va trabado aquí va enroscado va enroscado amigos miren se le da vuelta y listo ese es el primer paso miren solo le dan vuelta y ya está el segundo paso es poner esta bolita ahí y como los están de los teléfonos pues se saca la bolita se mete aquí primero luego se atora y luego se me rosco otra vez y me hace muy chido que que hayan hecho uno para la tableta y ya nada más se acerca la distancia que tú quieras eso es todo lo que se sale ya nada más le damos vuelta aquí para que apriete ahí lo tenemos lo voy a bajar un poco para que lo alcancen a mirar bueno voy a traer mi tableta mi tableta tiene un protector voy a ver si cabe así pues se la tenemos amigos si si alcanzó con el protector así que si quieren comprar esto y tienen miedo que que no va a quedar por el protector si si tiene suficiente espacio miren no podemos mirar la tableta está en alto ya nada más se le ajusta lo que tú quieras ahí y lo podemos mirar mira se mira muy muy padre lo podemos ver como tú quieras y ya puedes no tienes que estar siempre agachado con esto puedes poner a tu altura y puedes estar hasta dibujando miren voy a estar dibujando está muy padre bueno amigos pues esto ha sido todo gracias por mirar suscríbanse comenten y den like gracias gracias gracias